Deja que el bien hable a través de ti, es la intención del día y es parte del espíritu que mueve a todos los que formamos parte de Sal y el Sol, como nuestro estimado doctor César Sánchez Galeana, quien ha ayudado a muchísimas personas a mejorar su visión. Bienvenido. Bienvenido, doctor. Y déjenme decirles que en esta ocasión también nos acompaña Carmen Vázquez, quien respondió a una convocatoria de apapacho. Se puso en manos del doctor Sánchez Galeana y ahora ve las cosas de otra manera, ¿verdad, mi querida Carmen? Bienvenida, qué lindo tenerte con nosotros. Muchas gracias por recibirme y la verdad, muchas gracias al doctor por la operación. No, mira, a ver, Carmen, platícanos qué problema tenías con tus ojos y cómo veías y desde cuándo. Bueno, pues yo desde muy chica, más o menos como eso de tercer año de primaria, yo perdí como mi visión, como que no veía bien, debía usar lentes. Pero pues a mí, pues a esa edad, pues igual como que no entendía, ¿no? Entonces, de ahí fue aumentando mi mala graduación. Ajá. Y entonces, pues a tal punto de que a esta edad mía, pues me quedé como viendo muy borroso. Muy, muy, muy borroso. Ahora, ¿qué fue lo que, doctor, qué le diagnosticaste a Carmen? El 28% de las personas necesita algún tipo de graduación, ya sea por miopía, hipermetropía o astigmatismo. Y la miopía se manifiesta habitualmente en las edades tempranas, pues eso necesitan llevarlos a un oftalmólogo, en el que ven bien de cerca, pero no ven bien de lejos. Y este puede ser progresivo en el transcurso de la vida hasta los 18 años. Entonces, ella llega con una miopía de ocho dioptrías. ¡Wow! Una miopía de ocho dioptrías, la persona apenas podría contar los dedos a 50 centímetros. O sea, ves borroso. Es completamente incapacitante, olvídate. Y para su trabajo también. Y además, usar lentes para lo que ya hace, que es hacer pan, el calor del ambiente te empaña y te afecta en tu calidad en el trabajo. Ahorita vamos a platicar de eso, pero cuéntanos de la operación que le hiciste. Gracias a la colaboración con el laboratorio de Carl Zeiss, hicimos una cirugía que se llama Smile. Esta cirugía lo que hace es adelgazar un poquito la córnea. El ojo, el ojo que tiene miopía, es un ojo que es mucho más grande de lo normal. Y con la cirugía Smile, lo que hacemos es adelgazar la córnea un porcentaje, un 10 o un 15%. Al adelgazar la córnea, las imágenes que cuando llegan al ojo, llegan borrosas, las empujamos a la retina. Es como empujarlas a la película fotográfica para que la persona vea bien. Es una cirugía de 15 minutos. Carmen, ¿cómo te ha cambiado la vida, Daniela, ahorita con lo que nos está platicando? ¿Un cambio de vida como ha sido para ti? Pues la verdad sí fue muy grande el cambio, porque yo después de la operación, al ver, es que no les puedo explicar, fue muy bonito. Te cambió, era otro mundo al que veías antes. Sí, muy, muy bonito. O sea, la diferencia de usar lentes, a ver, y... ¿Tú te dedicas, te dedicas? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo actualmente me dedico a hacer pan dulce en mi casa. Y ya puedes hacerlo ahora de una manera profesional. Y ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que tenemos aquí? Los apapachos. Más apapachos. Nos tienes apapachos, ¿verdad, doctor? Claro que sí. ¿Cuáles son? Es muy liberador como médico, podría ir a personas que verdaderamente lo necesitan. Si hay dos personas que viven en el área metropolitana, que tengan miopía y que tengan graduación, vamos a evaluarlas y a dos personas vamos a operarlas sin costo alguno. Un aplauso, doctor. Es que esto es vital y de verdad, de corazón te lo agradecemos y quiero ser muy claro. Para llevarte el apapacho del doctor Sánchez Galeana, entra a nuestras redes, busca la publicación y sigue la mecánica ahí señalada, porque me parece que evidentemente hay mucha gente que necesita ayuda y lo vamos a hacer en el orden correspondiente. Gracias, doctor. Gracias, Carmen Hermosa. Gracias a usted. Felicidades. Y en verdad, cuando tengan una afección, hay que ir al doctor. En verdad, nunca se automediquen, que yo creo que también es una de las cosas más importantes, ¿no, doctor? Claro que sí. Es muy importante que veas a tu médico si tienes alguna enfermedad, no te pongas la gotita que te dijo la abuela. Exacto. Eso ni lo que buscaste ahí en internet. Gracias, doctor. Un aplauso. Un aplauso.